¿Qué es lo que se llama? Martín Pirozhansky, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, acá domingueando. Domingueando en cuarentena, ¿cómo la llevas? Bien, la verdad es que me di cuenta que mi vida era medio parecida, no es tan distinta. Todos los días, la única diferencia es que todos los días me junto con una guionista, y ahora lo hacemos por internet, pero estoy todo el día frente a la computadora escribiendo, y eventualmente salgo, pero ahora, o sea, extraño conversar con alguien en persona, acá a este lado, y bueno, otras cosas más también, obviamente, pero tengo una vida bastante parecida. Sí, me pasa lo mismo. ¿Y te estás juntando con una guionista para tu próximo proyecto? Sí, estamos escribiendo una serie. Ok. Una serie que hace como diez años filmé un piloto, y me llevó todo este tiempo que suceda. Así que es algo que ya trabajé demasiado. ¿Por cuestiones creativas o por cuestiones de producción? Por cuestiones de producción, como que en su momento hice el piloto y no pasó nada, y yo tenía 24 años, 25, y es una serie grande, o sea, no es gigante, pero es una serie grande, y en ese momento nadie confiaba en mí para darme semejante presupuesto, y ahora, en teoría, sí. Bien. ¿Y qué pasa después de diez años con un mismo proyecto? Yo creo mucho en el trabajo, en que hay que trabajar mucho las cosas para que funcionen. Igual no hay ninguna fórmula, ni ninguna magia, ni ningún secreto, pero si los trabajás probablemente quede mejor, no es infalible, pero probablemente quede mejor. Y de esta forma, bueno, también pasaron los años, cambié, crecí, cambió el mundo un montón, también eso pasa un poco con el proyecto, como que muchas cosas estaban muy viejas a todo lo que está pasando desde hace cinco años, más o menos, entonces eso está bueno ayornarlo, pero también por momentos es como medio cansador pensar en como, uh, estoy en el capítulo uno, que ya lo filmé, encima, hace diez años. O sea, y es distinto, pero más o menos estoy contando la misma historia, entonces por momentos es medio frustrante, pero por otros es como, bueno, me entusiasma por fin hacerlo, ¿viste? O sea que el nervio de la historia, de lo que se trata la historia, te sigue acompañando. No es viejo, el tema, no sé si podés adelantarnos algo. Es re sonso todo, son dos amigos muy perdedores, que se hacen amigos de una chica como una estafadora, muy personaje y chanta, y arman una banda de rock. Para ser, ellos para ser aceptados socialmente, porque son como unos parias, unos totalmente aislados del mundo, y ella le ve una beta económica y se vuelve la manager de ellos. Esto que decís de el personaje paria que quiere ser aceptado en el mundo, supongo que hay algo de eso en vos, no porque lo ponga en primera persona Martín Pirozhansky, sino porque, en general, quienes nos dedicamos a esto, creo que sentimos algo así como ser, no sé, ser outsiders, es una palabra medio canchera, pero... Marginales. Marginales, tenemos ciertos problemas con la realidad, entonces después encajar en esa realidad, por ahí no lleve un trabajo, ¿hay algo tuyo en estos personajes que quieren...? Totalmente, sí, 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 me identifico totalmente con los personajes. Sí, a ver, mi adolescencia no era un chico in, como se dice, sino como de todo lo contrario, como tenía mi mejor amigo, y éramos medio esos dos personajes, como queríamos saber medio cómo era el mundo de levantar chicas, no sé, yo iba a bailar, fui a bailar toda mi adolescencia, y nunca le hablé a una chica, en todas las millones de veces que fui a bailar. Me daba mucha timidez, me parecía muy violento, me parecía muy extraño ir a decirle hola a alguien que no conocía. ¿Y tenías diálogos internos? ¿Imaginabas lo que le dirías y te acercabas? Millones, millones, millones. Me imaginaba historias de amor, pero eran un poco historias de amor lo que imaginaba, en realidad. Superaba algo sexual, así como chapar o coger, era como algo más como, hubo esa chica, quiero que sea mi esposa, no sé, como algo muy Susanita era. Y sí, sí, me identifico por completo, pero siempre, en todas las cosas que hago, aunque sean comedia, o que parezcan como boludeces, siempre en el fondo hay un germen que es algo que me angustia profundamente. Creo que es como un mecanismo de defensa canalizarlo y transformarlo en una comedia o en algo, solamente en filmarlo o escribirlo, ya me parece que es un proceso de catarsis y de, no sé, y siento que yo confío mucho en esa idea de que si contás tu historia cualquiera se va a identificar, porque en el fondo somos medio iguales, ¿viste? Como que también creo que hay como una, como unas campañas publicitarias en los últimos años de sentite único, sentite personal, sentite especial. Y para mí es lo peor que hay eso, como que yo me quiero sentir uno más del montón y saber que vas a un psicólogo y le contás tu problema y se te ríe y te dice eso, es una estupidez, le pasa a todo el mundo. Un angustiado más. Sí, digo, estás en el índice de cualquier libro de Freud, no tienes un problema especial, porque no hay nada más feo que ser especial, que no haya cura para lo tuyo, de ser uno distinto. O ese fue como mi miedo toda mi vida, como ser distinto, ¿viste? Y ahora, como que ahora de grande, nada, me di cuenta de eso, que yo lo que siempre quise ser es como sentirme muy normal y muy común. También yo siempre como actúe, con la tele, ¿eh? ¿Te sale? ¿Vas bien con eso? ¿Ser normal? Sí. Un laburazo. Es un laburazo. Todos los días tengo que laburar un montón. Nada más, sí, qué sé yo, todos somos medio iguales. Pasa que eso, me pasaba que yo cuando era chico, como que era el actor de la clase, o del colegio, el que estaba en la tele, y era horrible, ¿viste? Toda esa popularidad me generó mucha angustia, y por eso también como que en la adolescencia me dio que tratar de parar un poco con la tele y todo eso, y me volví muy introvertido, que no lo era, yo era un nene muy sacado, de chico era muy quilombero, muy descentralizado. ¿Y quedaste tímido o...? Sí, quedé muy tímido. Sí, a veces me sorprendo del nivel de timidez que manejo. Como que digo, pará, boludo, ya. Tienes 34 años, boludo, ya está. Me agarran a veces unos ataques de timidez que no puedo controlar. Igual, imagino, no sé, vos decime, que todo ese ataque de timidez es un gran motor creativo, porque supongo que pensás, que imaginas cómo serías si no estuvieses siendo tímido, cómo cambiaría la situación si hicieras otra cosa de lo que estás haciendo, o no, no tenés ese diálogo interno. Lo tengo después, cuando ya pasó. Cuando terminó el sufrimiento. Y me puse así, claro, porque no lo puedo controlar, es como algo que me pasa. Sí, sí, sí. Algo que dijiste me hizo acordar a una frase del creador de Buscando a Nemo, que se llama Andrew Stanton, que dice, es imposible no amar a quien te cuenta su historia. Vos hablaste algo de contar una historia con la que muchos se podrían identificar, hablando de esto de que no querés ser tan distinto al resto, que en definitiva, todos, qué sé yo, pasamos por las mismas angustias y demás, pero hay algo también de lo particular, ¿no? Como que, si bien, déjamelo pensar, si bien la angustia, supongamos, y la alegría y ciertas emociones son comunes a todes, cada individuo entra en esa energía y le da una forma diferente, ¿no? Entonces, vos, al crear, le da a esa angustia, haces algo con esa angustia y le das una forma particular, y supongo que hay temas en relación, no sé si a esa angustia que decís que es tu motor, temas recurrentes que te expresan. Sí, mirá, a ver, en general, tengo la tendencia a hablar siempre sobre amor, ¿viste? Que es algo que yo no me daba cuenta y que de pronto periodistas me lo hicieron notar, ¿viste? Como que muchas veces mi, como que la forma de ver mis cosas es a través de lo que me devuelven los periodistas, ¿viste? Porque estoy por estrenar algo y me hacen una entrevista y te analizan la película, ¿viste? Y te dicen, claro, y acá estás hablando de no sé qué cosas, y digo, ah, es verdad, estoy hablando de eso. Creo que también hay una ingenuidad que trato de mantener en mis cosas que me sirve mucho y no entiendo tanto por qué estoy haciendo lo que hago y lo más loco es que actúo yo haciendo de mí o del protagonista, aunque no sea parecido a mí, pero siempre hay algún personaje que me habla, o sea, me veo en la pantalla con un personaje que me dice, che, vos lo que tendrías que hacer es tal cosa, y es como, y después lo veo y digo, ah, es verdad, es lo que tengo que hacer, pero lo escribo, lo filmo, lo edito, y cuando lo veo, ahí recién soy consciente de que me estuve hablando a mí y de que es mi inconsciente como diciéndome cosas. ¿Y qué te pasa con el amor? Para mí, ah, eso iba, como que siempre me dicen, vos siempre hablás sobre el amor, escribís sobre el amor, no sé qué, y me parece una obviedad, me parece como, me parece raro que lo mencionen, como, me parece que todos hablan sobre el amor, siento que a un músico no le dicen a Calamaro, che, boludo, hablás siempre del amor, no sé, es un tema, es como que todas las películas medio tratan sobre el amor, ¿no? Como ves cualquier película y aunque quiera robar el banco está la situación o Diana Jones hay una mina que le gusta, viste, siempre está el amor que se cuela en todas las historias. Quizás yo lo pongo más en primer plano y es como lo principal y evidentemente es lo que más me atraviesa y lo que más pienso yo en la vida, como que pienso mucho en eso, en la pareja, en el amor en general, el amor familiar, el amor de la amistad, pero siempre desde el amor como o los problemas con el amor o la falta de amor que es medio lo que todos queremos, ¿no? Como lo único que importa en el fondo de todo, 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 ¿no? Hay una serie que vos hiciste sin embargo que creo yo vos corregime que no habla centralmente del amor que es Tiempo Libre. Sí. Habla más de vos como actor, es una serie que yo amo y vi más de una vez y de cierto reverso del amor, ¿no? Porque, perdón, mirá, de cierto reverso de la actuación, que también es un amor, que es el ocio, o sea, elegiste no el momento del actor en donde está activo, productivo y haciendo cosas, sino el momento, supongo que los tendrás, estos momentos de no estar en acción y hablas del ocio y de qué se hace con eso. ¿Querés ver un pedacito y lo comentamos? Hola, mi nombre es Martín Pirojansky, soy actor y en este momento no estoy trabajando, así que a través de este programa van a poder ver qué es lo que hace un actor en su tiempo libre. Mi primera participación en televisión fue a los 11 años en un programa que... Hola, amor. Hola. ¿Qué es esto? Lo del programa del tiempo libre que te dije que... ¿Qué? ¿Están filmando? Sí, claro, es como mi tiempo libre en casa, lo que hago durante el día. No, pero no, no, no. No quiero volver de la farmacia a las 6 de la tarde todos los días y que me estén filmando. No me filmen. Ah, porque trabaja en una farmacia ella, Brenda. Callate. No, no, córrete, córrete, querido. Brenda, Brenda, Brenda. No, 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 no. Bueno, no podés... No, pero es que no quiero, no quiero que me filmen. Bueno, ya se quedó calmó, te hablamos, así que está todo bastante más tranquilo. Me voy. ¿Eh? ¿Cómo te vas? Amor, pará, pará, pará. Sí, me voy. Yo salí de acá, salí de acá, mirá. Amor. ¿Se fue? ¿Abrió? Mi hermana Karen. No, no me separé. Todavía no, no sé, se fue. Yo si querés te puedo presentar una amiga. Se llama Coty. Pero no, no quiero salir con una chica de 16 años. Karen. Karen. Karin, para lo de las cámaras. Everybody's talking all this stuff about me. Why don't they just let me leave? Say everybody. Un día normal en mi vida es despertarme, tipo... Oye, pará, pará. Pará, pará, pará. Me está entrando, creo que es tener una voz, creo que la voz de tu hermana. ¡Uy, el micrófono! ¿Se quedó con el micrófono? Sí. A ver qué le está diciendo. ¿La está invitando a salir? Hola. Hola. Siguen acá. Vine a buscar mis libros yo, los que me faltan. Está bien. No me quiero ir yo. Y yo tampoco quiero que te vayas. No quiero llegar todos los días a las 7 de la tarde y que haya gente acá filmando. Perdón. Habías dicho las 6 de la tarde. No se tienen que meter, supuestamente. Bueno, pero una condición, pido. Sí. ¿Qué? Me gustaría que contraten a una maquilladora. Sí, yo creo que sí. No, se puede hacer. Sí, sí, sí. Sí. Ah, debe ser el plomero porque se rompió la canilla de la cocina. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Adelante. Yo soy Richard. Martín. Hola. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Vamos a la cocina? ¿A la cocina? Sí. Bueno. No me está andando la canilla. Ah, mirá. Y no sé, cambiar el cuerito porque generalmente es lo que pasa, ¿no? ¿Viste? Se trataba el cuerito, esas cosas, ¿no? El cuerito. Y bueno, ¿hay que cambiar el cuerito? Eh... Sí, no sé, supongo que sí. Pasa que yo no me doy mucha manía como con la plomería y todo eso. Pero, no sé, llama a un plomero. Si no te das manía, no te queda otra. Sí, pero vos, ¿qué viniste a...? No, yo soy Richard. Martín, soy maquillador. Ah, ah, sos maquillador. Sí, sí. Ah, mil disculpas. Ah, pero entendí porque justo... Amor, Brenda. Sí. Llegó el maquillador. Ah, Richard. Vení, vení, vení. Dale, dale. Permiso, che. Perdóname, Richard. Me confundieron con el plomero. Vení, pasá por acá. ¿Qué decís de tiempo libre? ¿Tiempo libre? Tiempo libre, volviendo a lo que decíamos antes de que... siempre trato de hablar de cosas que me angustian. Cuando empecé a trabajar de actor, una vez que terminé el colegio, me di cuenta que tenía mucho tiempo libre. Como que no... Más allá de que, no sé, trabajaba en una serie de polka toda la semana, hacer un trabajo que estaba bien, pero tenía, no sé, cuatro o tres días libres a la semana, más el fin de semana, era una ridiculez, viste el tiempo, no sabía qué hacer. Yo siempre fui a colegios de doble escolaridad, entonces, como que nunca tuve que lidiar con el tiempo libre, con aprender a aburrirse o a ser creativo y buscar formas de no aburrirse. Entonces, tuve mucho tiempo muy angustiado porque no sabía qué hacer, pero una angustia, una depresión, directamente, no solo angustia, estaba muy en mi casa y no sabía qué hacer, y ahí surge un poco la idea de, bueno, me causaba gracia que por ahí me llamaba algún periodista o alguna nota y me llamaba al mediodía y me decía hola Martín, yo sé que estás ocupado pero quería hablar con vos y yo estaba en la cama durmiendo y fingía que hacía voz hola, 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 para que no se dé cuenta que estaba durmiendo un martes al mediodía, porque no, no sé, no sabía qué hacer. Así que eso, esa es un poco la génesis de Tiempo Libre. Bien, te decía que soy fan de la escena del plomero porque jugás ahí con una incomodidad muy grande que tiene que ver con que aparece un chabón, Germán, yo laburé con él, es un amor, Germán, que es morocho y vos, o tu personaje, da por sentado que por ser morocho es el plomero y después toda esa incomodidad que tenés, ah, no, disculpame, es como querer matarse, ¿no?, directamente, y como, me gusta esa escena porque tocas ese lugar incómodo pero tampoco al modo de, ahora te saco otro tema, algunos humoristas que a mí no me gustan tanto pero quiero saber tu opinión, que directamente se meten con temas insoportablemente incómodos, ¿no?, como puede ser Louis C.K., o, bueno, Sarah Silverman me gusta pero también se mete con cuestiones bastante incómodas, Ricky Gervais, Ricky Gervais, hay una parte de esos comediantes que me encanta, pero otra que a veces me pone incómoda al punto de sacarme de la risa, me pasa con uno que no sé si conocés que se llama Anthony Jesselnick, que hace chistes con pederastas y con cosas muy muy zarpadas, me vieron chistes a lo tenés, ¿no? Claro, y me gusta esta escena porque está en un lugar sutil de eso incómodo, digamos, si no vas a desgarrar ahí al espectador. Sí, me encanta a mí generar incomodidad y jugar con todas esas cosas porque es incómodo para todos, tampoco es tan grave lo que me pasa, lo que le pasa al personaje en la escena, todos lo entendemos, está mal, es incorrecto, también pobre, no es que lo hizo a propósito, no es que tiene maldad, sino que simplemente, no sé, justo llamó un plomero y también un maquillador, también hay un prejuicio con los maquilladores que en general suelen ser mujeres, es otro prejuicio, digo, hay como muchos prejuicios involucrados en ese en ese en ese en ese gag. Claro. Digo, si hubiera entrado un hombre claramente gay, se hubiera dado cuenta inmediatamente que era el maquillador, pero ¿por qué no puede venir un plomero gay? Digo, como que todos los problemas pueden entrar en ese en ese gag y me gusta a mí generar esa incomodidad. Estamos en un momento donde hay que ser muy políticamente correcto, digo, está como eso muy en boga y es, y qué sé yo, siento que hagas cualquier chiste que hagas, alguien se va a enojar siempre. Yo ya me amigué con esa idea, ¿no? Como que en otro momento quizás si alguien decía, che, boludo, te reza el pastel o no sé qué, quizás me ponía mal. Ahora ya sé que todo va a generar problemas de que existe comentar en Twitter o abajo del video, o sea, hagas lo que hagas, tuitees lo que tuitees, alguien siempre va a decirte algo en contra, ¿viste? Siempre hay un pero. Hay un tweet que me parece que define perfectamente nuestra época que es que alguien puso, bueno, voy a subir este cuadrado blanco para que nadie me diga nada, ¿viste? Como nadie me puede decir nada, estoy subiendo un cuadrado blanco y el primer comentario es, ¿por qué no es negro? Y es exactamente lo que estamos viviendo, ¿viste? Como bueno, ya sé que nunca voy a lo sabe como en inglés como a please, como a ¿cómo se dice? Complacer. A complacer. Como que nunca voy a complacer a todo el mundo. Obviamente, no quiero faltar de respeto a nadie, pero este chiste que está ahí en un límite me parece que se puede. Siempre respetando, pero bueno, no deja de ser un chiste sobre un prejuicio y digo, sí, alguien se puede tomar como una falta de respeto y también lo entendería. A mí me gusta cuando veo a Ricky Gervais que me incomode y que toque temas y no sé, en extras boludea a una mina que tiene problemas motrices y está hablando con la hermana, dice, es mi hermana, digo, y es re incómodo y también es un chiste que él está haciendo, digo, y mucha gente se enoja con Ricky Gervais y lo entiendo, que se enojen, a mí me gusta y me gusta esa incomodidad y que toque esos temas y que sea incómodo, pero ahí ya es como algo más personal, ¿viste? ¿Dónde está ese tema? Sí, este es uno de los temas que más me interesa charlar con vos, tiene que ver con los límites del humor, si es que los tienen, en dónde están para vos como espectador, que quizás son distintos de en dónde están para vos como hacedor, como creador. Yo creo que hay algo muy de la cultura judía que es algo que viene desde hace miles de años, o sea, lo tenemos, por lo menos lo veo en todos los judíos, que es que nos reímos de nuestras desgracias con mucha facilidad, ¿viste? Es algo que es parte del judaísmo, yo no creo en Dios, no soy religioso para nada, o sea, no fui a ninguna escuela judía, no tuve ningún tipo de educación judía, solamente tengo dos papás judíos, y abuelos judíos y demás. Y me identifico mucho con la cultura judía, que no es la religión, es la cultura, ¿no? Como que hay algo ahí y hay algo de eso, de reírnos de la desgracia, digo, como que es lo que a mí me ayuda mucho con lo que hago, ¿no? Como que todo lo que a mí me parece terrible, eventualmente lo transformo en algo y me río de eso. Ahora, solo los judíos pueden hacer chistes sobre judíos o solo los que pasaron por una experiencia de abuso pueden hacer un chiste sobre el abuso porque se supone que tienen autoridad o pensás que un goy puede... No, no, yo creo que todos pueden hacer chistes sobre todo, yo. Sí. esto es muy personal, digo, si veo a alguien haciendo un católico haciendo un chiste de judío, depende del chiste que haga, si me causa gracia o no. Porque sea católico no digo, ah, ¿qué te pasa? No, digo, qué sé yo, yo a mí mismo haría chistes sobre Jesús, igual Jesús era judío, pero digo, del cristianismo y no pasa nada. Justo me hiciste acordar a un... Una vez que Luis y Kay está mega cancelado, pero hizo un monólogo en Saturday Night Live sobre los pedófilos. Y era buenísimo, era re incómodo, está tocando un tema re incómodo, horrible, pero el monólogo era buenísimo y hubo quilombo me acuerdo después de ese día, fue antes de que lo denunciaran y más, pero lo que él decía es qué bajón ser pedófilo, es como que te guste mucho un sneaker, los sneakers y estén prohibidos y sea terrible. ¿Qué es un sneaker? ¿Qué es un sneaker? Un chocolate. Un chocolate sneaker. Ok. Un chocolate milka, como te encanta el chocolate milka y este es re prohibido, pero te encanta, o sea, te querés comer un chocolate milka, y está re prohibido, como medio compadeciéndose de pobres los pedófilos, más allá de que es terrible todo, les encanta eso y no lo pueden hacer. Es bravísimo lo que está diciendo. Pero hizo un stand-up ahí en Saturday Night Live frente a todos Estados Unidos y el mundo y a mí me pareció gracioso. ¿Entendés? ¿Y qué te pasa con esto? Sí, comprendo. Yo depende del chiste. Hay cosas que me ponen mal, hay cosas que no y finalmente el filtro es personal, me parece, ¿no? Porque no se puede cercenar la libertad, calculo. pero ¿qué te pasa con esto de que vos me nombrás a Luis y Kay y después haciendo este tipo de chistes, yo me acuerdo de uno que me que me daba mucho rechazo, de hecho no es un comediante que a mí me llegue mucho, que era algo así como apenas empezás a hablar con una mujer lo único que tenés en la cabeza es que su fija esté en su cara, una cosa así. Él lo decía de un modo gracioso, editen esto y pongan a Luis y Kay diciéndolo, pero el contenido era ese, ¿no? Imaginen que esto fue gracioso de algún modo. Y era un espanto y después cuando, para mí, y después cuando se sabe todo lo que él hizo, ¿no? Todos los abusos que cometió, ¿no tenés una mirada retrospectiva? Y quiero ir pronto a Woody Allen, ¿no tenés una mirada retrospectiva sobre eso y decís ¿qué onda este tipo que estaba haciendo el chiste sobre esto? Y ahora me entero que por ahí no era tan un chiste. No, odio, no, 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 él re jodía con algo que él estaba haciendo. En el caso de la pedofilia creo que no es pedófilo. No, creemos que no. Pero sí tiene muchos chistes con masturbarse delante de gente. De hecho, el primer stand-up que yo vi de él hace mil años, que no sé cómo lo enganché en YouTube, era que hablaba sobre cómo no se puede hacer la paja en la casa porque están las hijas, la mujer, porque todo el tiempo alguien entra al baño y porque no sé qué, y dice, por eso, cuando veo a un homeless haciéndose la paja en la calle, lo entiendo. ¿Viste? Y bueno, casualmente, después, todo lo que le pasó fue por hacerse la paja delante de personas. Tiene un tema con eso y bueno, existe el compromiso. En su momento es gracioso, ahora ves esos stand-ups, son horribles pensando en todo lo que hizo después. Y te quería preguntar, ¿qué es la comedia para vos? Sí, también me intriga preguntarte si vos estudiaste teoría de la comedia, si cuando armás un gag decís, ah, listo, tengo esta clasificación de gags que están en tal libro, si en algún momento la teoría te sirvió o si es tu ingenio, digamos, si vas siempre desde tu ingenio y desde tu intuición. Sí, más lo segundo. La verdad es que no, nunca fui de analizar mucho como este tipo de cosas, ¿no? Porque las cosas son graciosas o, digo, sí leí en su momento Bergson un poco la risa para darle algún marco, pero siempre fue al revés, como que arranqué muy intuitivamente y ahora por ahí más me pongo a analizar por qué algo pero siempre fue desde un lugar muy ingenuo que hice todas las cosas que hice, que esa ingenuidad se va perdiendo y me da miedo, ¿viste? Perderla, como perder cierta libertad, como que siento que es impresionante como el mundo te va disciplinando y contaminando, ¿viste? Como que uno nace con una libertad que es un cliché lo que estoy diciendo, pero es notable, como que me re-identifico con eso, como que yo las primeras cosas que filmaba no sabía bien de cámara, nada, no sé, las hacía intuitivamente porque me parecía que estaba bueno y siempre había un personaje en el set que me decía no, ¿cómo vas a hacer un plano así? Si venías haciendo planos, hay que tener una coherencia, claro, es verdad, los directores hacen eso, o sea, como empezar a analizar directores y empezar a cada vez encerrarte más y al encerrarte más se te ocurren ideas parecidas a lo que ya existe porque estás comparando todo el tiempo con lo que ya existe y empezás a analizar, entonces te empezás como a encerrar en una cajita y perdés toda la originalidad, ¿entendés? Todo, todo, justo recién estaba viendo una entrevista a Orson Welles, ya grande, que le preguntaban, estaba buena la pregunta que le hacía el entrevistador, decía, cuando hiciste el ciudadano Kane, que tenías 26 años, y que hiciste un montón de cosas técnicas que no se hacían, que él inauguró como ciertas cosas, que quiero que esté enfoco esto y enfoco el fondo y un cartel que se parte a la mitad y la cámara pasa por el medio, un montón de caprichos que él tenía, ¿cómo? En ese momento, ¿cómo dijiste si se puede? ¿Por qué sostenías y era tu primera película? ¿Por qué te pusiste tan firme? Dice, porque no sabía que se podía y que no se podía, ¿entendés? No había hecho nunca una película y de hecho, hablaba del camarógrafo que parece que era como un camarógrafo increíble que se acercó a él y le dijo, che, me entregué que vas a hacer una película, quiero laburar en tu película. Y me dice, ¿por qué querés laburar en mi película si no hice ninguna película? Por eso, porque no hiciste ninguna película. Y lo acompañó mucho y encima él, como venía del teatro y estaba acostumbrado a hacer la puesta de luces él, en el set se ponía él a mover los faroles y cuando lo iban a frenar el DF este que tenía le decía a la gente, shh, déjenlo, déjenlo, hasta que se enteró un día que él no tenía que hacer eso, porque él creía que era su rol como director ir y mover todos los faroles antes de cada escena. Y este tipo como que le interesaba ver cómo la intuición de Wells como ganaba y podía crear cosas que, de hecho, bueno, por eso Ciudadano Kane también inauguró un montón de cosas que no existían, porque era un chabón que no se dedicaba a eso. Y yo creo mucho en eso, ¿no? Como en esa intuición, esa inocencia que uno tiene y a veces llenarla de palabras y de análisis de la media que la puede matar, ¿no? Te la aniquila un toque. Como que cuando como decía antes, cuando los periodistas me hacen preguntas y empiezan a analizar, como que empiezo a ser consciente de un montón de cosas que no sé si quiero ser consciente, porque me afectan hacia el futuro, ¿viste? Porque voy a hacer un chiste de acumulación. No, no sé, voy a hacer un chiste porque acá va un chiste, porque se me ocurre que acá funciona esto, o porque lo vi, o porque, ah, o no sé mucho cuando escribo con, estoy escribiendo con Martina López Robol, que es la directora de una serie web que me encanta que se llama Emilia Envidia. Y ella, y todo el tiempo como que estamos y se nos ocurren cosas y ella dice, ah, como en tal capítulo de Los Simpsons y me pasa un link, ¿viste? Como que lo tiene todo muy organizado en cajoncitos, ¿viste? Y yo no sé, siento que esto es gracioso, o porque lo vi, o porque se me ocurre que podría ser gracioso, o está en el fondo de mi cabeza y por ahí me muestra algo que digo, ah, lo vi eso, ¿entendés? Pero no quiero abrir esa puerta a la biblioteca, ¿viste? Claro. Íntegramente, decir, voy a ir a buscar a los, no, quiero ver qué me pasa a mí en el camino y yo soy espectador antes que creador o autor o lo que sea, somos todos espectadores, vimos cosas y somos nuestro primer público, ¿no? Como que yo estoy escribiendo y digo, ¿esto me gusta o no? Y si yo lo viera, fuera ajeno, ¿me causaría gracia? Sí, bueno, va, ¿entendés? Sí. No soy especial, entonces si a mí me causa gracia, a mucha gente le va a causar gracia, ¿entendés? O más o menos nos gustan las mismas cosas. Hay un libro que se llama Mente Zen, Mente de principiante, si no lo leíste te lo recomiendo, es sobre meditación, pero yo lo leí no para aprender meditación, sino porque me lo habían recomendado como libro, y dice eso justamente, mantener la actitud de principiante todo el tiempo. Y nombraste recién a Orson Welles, que es un tipo que cumple muchos roles a la vez, como vos, hay una frase de Roman Polanski que dice, dirigir y actuar es fácil, hay una persona menos con la cual discutir. Ah, digo lo mismo. Es puro, siempre me preguntan en qué modo dirigir y actuar, digo eso. Es que es verdad, tenés un actor menos que, viste, con el cual charlar, viste, yo no soy muy fan de dirigir actores, es lo que menos me interesa la verdad de lo que hago, como que confío mucho en el casting, confío mucho en los actores, los admiro y los respeto mucho, siento que en general la mayor parte de las veces tienen mejores ideas que las que están en el guión, con lo cual me gusta escribir esto, llamar a los mejores para esos personajes y que vengan y me hagan una contrapropuesta, que en general superan lo que está escrito y colaboran y hacen mejor el proyecto. O sea que tenés una reunión por ahí hacen una lectura, te tiran cosas y vos reescribís. Sí, sí. Bien. Sí, o sea, a veces sí, a veces no, a veces me tiran ideas que no me gustan, a veces me tiran ideas que son superadoras y es lo que más suele pasar. También yo como actor soy de un tipo de actor, digo, siendo director empecé a descubrir que había muchos tipos de actores, que siendo actor no me daba cuenta, ¿no? y siendo director de pronto está el actor que puede solo, que te dice, déjame, yo sé lo que estoy haciendo, como por ejemplo Violeta Urtis Berea, que no hay que hablar mucho, digo, hablábamos antes de la peli, no sé qué, pero después ella sabe lo que tiene que hacer y ella hace un laburo personal sola y se autodirige a un nivel. Es lo que más me gusta, actores que se autodirigen. Y después están los actores que no, que sin dirección no dan pie con bola y uno tiene que estar atrás de ellos y ser súper contenedor y medio paternal a un nivel, ¿no? Como estar ahí, probar, no sé qué, y yo soy más del estilo de Violeta, ¿no? Como, entonces, no estoy muy acostumbrado a generar los directores cuando me dirigen, pocas veces me dirigen mucho porque saben que yo más o menos hago lo que hago o lo preparo o confían en mi visión. Cuando me dirigen mucho me encanta, también, por ejemplo, me encantan directores que me han dirigido mucho, me parece espectacular, también, como es otra experiencia, nada que ver. Pero bueno, yo a la hora de dirigir pienso en el otro actor como si fuera yo, ¿entendés? Entonces cuando viene un actor con mucha necesidad de respuestas, yo me quedo como, pero, no sé, lo dice el guión, fíjate, acá está enojado y dice estas palabras, fíjate cómo lo resolvés, ¿viste? Obviamente no soy tan gallego, pero me cuestiono internamente, digo, ah, ok, este actor necesita todo esto, ok, bueno, se lo voy a dar, y me siento, y charlamos, y le explico, pero me impresiona la diversidad de actores que hay que necesitan a veces unas imágenes poéticas para actuar, ¿viste? Es como un viento de no sé qué, y como, guau, estás hablando un lenguaje que yo no entiendo, pero bueno, vamos a, para que esto quede bien voy a tener que entenderlo. Claro, empezar a hablar en idioma viento. Estaba pensando, porque yo vengo del teatro, vos empezaste en la tele. Yo empecé, o sea, yo estudiaba teatro desde los siete años que estudio teatro, entonces, siempre estuvo eso, y mucho con el método de Nora Mosenko, que es básicamente lo que yo, mi método, digo, como la forma en la que pienso, como de no, ahora son distintas las clases, según me entero, pero en su momento cuando yo era chico iba a lo de Nora, no se analizaba tanto lo que pasaba. Era todo muy intuitivo y muy, de ver cómo uno reaccionaba, de ir a este, de sentir el estímulo en el momento y ver qué te pasaba y ser creativos y ser lanzados. Y quizás después de la clase un poco charlábamos, pero no había ningún tipo de teoría de la actuación, de que el actor, no sé qué, no se hablaba. Y desde la adolescencia fui a lo de Alejandro Catalán y claro, él hablaba un montón y antes de los ejercicios hablaba y decía, claro, porque cuando estás actuando y viene un personaje y no sé, yo decía, ah, están poniendo en palabras cosas que yo conozco pero que nunca las escuché, ¿entendés? Y era brillante todo lo que decía, yo me quedaba así, de hecho, me hubiera quedado toda la clase escuchándolo. Pero claro, el chabón llevaba palabras, cosas que yo nunca había puesto de esa forma. Y creo que ese método me generó una base psíquica, que a la hora de hacer mis cosas sigo manejándome con esa base, ¿viste? Con algo de no pensar tanto qué estamos haciendo, ¿viste? Como, vamos, vamos. Te quería compartir voley. Que veamos un poquito, yo elegí una escena, ya vas a ver cuál. ¿Qué te pasa? Ay, no sé, no estoy bien. ¿Pero qué te pasa? ¿Vos pensás que yo soy insoportable? No, insoportable no. No, sí. Sí, soy insoportable. Siento que que nadie quiere estar cerca mío porque tienen miedo que los mande a hacer algo. No, nada que ver. Nada, cero. Gracias, Nicolás. De nada. Yo también soy más boluda. ¿Eh? Te cuento algo que me pasa justo a vos que no sabés cuidar ni un hámster, boludo. Bueno, Manuela, no sé, te escuché llorando, te pregunté qué te pasaba. Listo. Bueno, está bien, me siento muchísimo mejor, gracias. Manuza, ¿qué querés que te diga? Nada, nada, dejá. ¿Qué querés que te dé un abrazo? Oh, no, 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 gracias. Bueno, listo, escuché que estabas llorando, te pregunté qué te pasaba, estás mal, bueno, estás mal, qué sé yo, qué vamos a hacer. ¿Anda? Está bien. No sos insoportable, tampoco sos la mina más relajada del mundo, por ahí te vendría bien ser menos obsesiva, todo. Me voy a dormir. ¿Ok? Buenas noches. Chao, que descansen. ¿Qué decís de esta peli? No paro de verle todos los problemas. ¿Cuáles? Mil, no sé. Nada, como veo esta escena y digo, uy, hubiera hecho diez cosas diferentes. Contame una, me divierte. que te cuente una. No sé, más cosas de actuación mías, que corregiría. Violeta me encanta lo que hace, podría ser un poco más compleja. La escena está muy como unidireccional, ¿viste? Ok. A veces que las escenas que están buenas cambian y evolucionan y pasa algo que los que los personajes los cambian en el medio de la escena y va en otra dirección, ¿no? Igual hay un poco de eso que es como que él no tiene ganas de consolarla y ella se pone mal, entonces él vuelve y medio que intenta consolarla, pero ahí falta como un último girito y cómo cómo cambia el plan él, como que estaría, podría ser mejor, podría ser mejor, como que como que la vez se pone mal, se le acerca, hace como un bueno, bueno, te voy a decir lo que pienso, me parece que ta ta ta, más como en serio, ¿no? Ah, y que ella por ahí tenga como un, se ponga un poquitito más copada, está como muy mala onda al final, como que él está haciendo un esfuerzo, como que ella perciba el esfuerzo de él, y bueno, bueno, está bien, bueno, y que estén quizás incómodos los dos, bueno, que hace un poco más de tensión, porque un poco la idea de esa escena era como que son personajes que se odian y que después van a terminar juntos y que haya como una tensión sexual o algo parecido, y esta era como una escena como de él teniendo que consolarla a su enemiga, eh, eh, como que quizás al final cuando él le dice no, deberías quizás relajarte, decirle algo lindo quizás, como, sos lo más, o sea, quédate tranquila y que por ahí ya lo mire y él la mire y se queden como medio, ah, bueno, sí, andá, andá, sí, chau, hasta mañana, como algo más. ¿Puedo no estar de acuerdo con vos? Sí, obvio. Porque esta escena me encanta y es verdad, obvio, si le buscás, como solemos decir, el pelo al huevo, podría tener alguna cosita, alguna tensión, qué sé yo, pero si se la sumara, si la reescribís, si se la sumara, para mí tendría que ser re sutil, porque a mí lo que me encantó es que el beso entre ella y él no me lo esperaba. o sea, si le metés tensión acá, si ya la veo, me estás avisando, tendría que ser chiquitito y por ahí algo para ella, pero que él se dé vuelta y ponga cara de que no, ¿me entendés? Para mí ese despiste está bueno y es muy verosímil cómo surge entre ustedes dos el beso, que es en medio de una fumada de porro, yo te digo vos, vos me entendés, ¿no? Tu personaje se había fumado un porro entero y ahí me parece que está bueno que en un vínculo tan tenso como el que tenías vos con ella, el porro los afloja y ahí sí se pueden empezar a decir lindas cosas, pero tampoco lo pueden tanto y sin embargo, y creo que el amor siempre es así, a pesar de, a pesar de, te da, ¿no? Así que como espectadora te diría que la dejes a ti. Ok, algo bueno que si es verdad quizás lo estarías como explicando demasiado si le sumo como toda esa tensión explícita. Yo esa no la vi venir, no la vi venir y bueno, soy guionista y en general uno dice ah, va a pasar esto y no la vi y lo agradecí, dije ah, qué bueno, qué bien. ¿Y cómo imaginaste esta película o a partir de qué surge? Esta película surge a partir de unas vacaciones, cuando tenía 22 años tuve unas vacaciones así multitudinarias, éramos éramos muchos en una chocita, en un ranchito en Cabo Polonio, éramos, no sé, 12, perdón, era un montón de gente, dormíamos todos en el piso haciendo un Tetris, era ridículo, éramos muy chicos y no nos importaba y bueno, había, pasaban cosas del estilo, viste, de amores, cruzados y cosas así y volví como muy inspirado de esas vacaciones con el plan de escribir algo sobre eso, sobre unas vacaciones de un grupo de personas. Y escribí una versión ese año y después pasaron muchos años y recién a los siete años más o menos de esas vacaciones como que decidí hacer una versión nueva, yo ya había filmado varias cosas en el medio y me sentía un poco más confiado de poder escribir algo más complejo y junto con Ignacio Sánchez Mestre y Rodrigo Moraes escribimos lo que terminó siendo la película y un amigo en el medio se compró esa casa en El Tigre y entonces surgió, che, bueno, tenés esta casa porque no la filmamos ahí y también El Tigre me resolvía un montón de cosas porque filmar una película que sucede en la costa es tener gente extra que van a comer afuera un día que van al supermercadito El Tigre es como, bueno, son estos personajes en esta casa encerrados y no hay escapatoria lo cual incluso ayuda a la película que no haya escapatoria como de verdad todo se entremezcla y todos se tengan que encontrar y todas las infidelidades van a aflorar juntas ¿viste? Claro está muy bien está muy bien digo yo la fuerza de las películas está muy bien cómo igualás la infidelidad del personaje del chino Darín y la infidelidad de ustedes del personaje Violeta y el tuyo porque si él no la engañara a ella no creo que la comedia sufriría mucho sería como ¿por qué lo están engañando a este pibe de esta manera? vos serías el amigo y bueno hay algo complejo ahí que sos el amigo de esa con tu novia y la comedia hace mucho eso ¿viste? que iguala males para que vos no te sientas mal por un personaje porque si nos si la comedia nos angustia ya dejó de ser comedia de todos modos y también otro halago para la película es re lindo el arco que tiene tu personaje que al principio está muy nabo y me lo amo cuando llega la potra Justina y se hace el langa y está como muy afuera de él no sé está como ¿viste? no conectando me parece a mí o conectando con otra energía que sé yo y está en una energía bastante sexual y al final cómo se va enamorando que también me fue sorprendiendo dije ah, 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 ah y terminás en esa escena tan linda ahí llorando diciendo te quiero mucho como un nene parecés ahí yo te quiero mucho y ahora no vas a estar ¿pensás en eso técnicamente cuando escribís decís bueno tiene que haber un arco usás una estructura entre exactos o sos más más viendo sí, no, no pienso mucho en leo todos esos libros de guión de Sicily de Maquide sí lo leo una y otra vez no les termino haciendo caso necesariamente pero me sirve leerlos durante el proceso y después ir yo encontrando la película digo porque me parecen como una buena base para armar un terreno pero después básicamente uno está siguiendo el recorrido de un personaje la transformación de un personaje y esa es tu única brújula al final y a la hora de filmar lo mismo como que lo único que tenés que pensar es en qué le pasa al personaje y a dónde tiene que ir nada más bueno nada más y un montón de cosas más pero al final me parece y todo el trabajo ese de estructura clásica aparece digo sigue sobreviviendo en todas las versiones ¿viste? ok repienso en eso y me pongo bastante cada vez me pongo más ortodoxo con toda la estructura clásica ¿y escaleteás? ¿tenés un proceso así de tratamiento escaleta guión o vas entre la escaleta y el diálogo vas y volvés? no el diálogo es lo último 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 pero por ejemplo ahora estoy ya con una quinta versión de una película que fue un proceso muy difícil dicen que la segunda es la más difícil es como algo que después mientras me costaba tanto el productor me dijo sí es un clásico la segunda hay que hacerla y sacártela encima como el segundo acto ¿viste el mito del segundo acto que es muy difícil de escribir? sí bueno re y pasa lo mismo en la segunda peli como que me costó un montón y lo que me pasaba era que cada versión era una peli nueva no es que yo reescribía ¿no? como que también la escribí con Ignacio Sánchez Mestre sino que cada versión era como tirar el edificio abajo y construir un edificio nuevo no mejorar ese edificio y lo cual es muy agotador hace como más de dos años que estoy escribiéndola con Ingu le decimos Ingu y es muy agotador no sé si va a ser siempre así en el caso de Volley fue más o menos la peli fue mutando pero digo era esa peli así como terminó siendo en este caso lo que me pasaba a mí era más un problema de tono como que creo que al final lo único que me importa de las películas es el tono como que es un descubrimiento de los últimos años de más allá de la historia que cuentes y cómo la cuentes es el tono lo único que me importa que es el cómo en realidad cómo la contás las historias son más o menos las mismas desde siempre desde los griegos mencionabas antes digo como que uno está contando siempre la misma historia lo importante es cada vez ver cómo la contás eso es lo que más me está como obsesionando o sea que lo que cambia de versión a versión no es tanto lo que pasa o sea eso se mantiene y lo que te pasa es que decís no, este no es el no es el cómo no sí, no es el tono no no arrancó siendo una peli como re seria y re oscura que cada vez me interesa más como ir hacia ese lugar ah, te iba a preguntar eso perdón sí, como cada vez me gusta más algo como más de climático más este como más angustiante opresivo como algo más de ese mundo y esta esta primera versión era eso al extremo tanto que cuando la terminé fue como yo esto no lo puedo dirigir como esto no es para mí y en el camino bueno la fui como transformando en algo más parecido a lo que soy yo que en realidad me parece que el camino de las reescrituras de este guión fue un camino a encontrarme a mí mismo como estaba muy perdido en cuanto a quién soy yo y qué quiero hacer y qué quiero contar y qué cosas me gustan porque de pronto me sentía como que estaba escribiendo esta película y era como que la estaba escribiendo por encargo para otro director y ya cuando la terminaba era como pero esto no es mío esto no estaba mal no eran versiones que estaban mal pero no eran para mí y todo me llevó cinco versiones que va a seguir ese camino hasta que filme o incluso cuando filme también va a cambiar encontrarme a mí como empezar a reconocerme decir che esto es algo que a mí me gusta ¿viste? ¿y tenés alguna referencia de tono? ¿alguna referencia a otra película? que digas me parece que le tendría que dar en esta tecla no eso sirve ¿sabés que tengo la teoría quizá me bueno no es mía la teoría es algo que recomiendan estos manuales de guión que estamos haciendo pero que yo en un momento estaba revelada contra eso decía esto no es así y en mi experiencia hasta ahora después dije sí es así que es que cuando uno no encuentra una referencia es raro cuando vos decís voy a inventar una película nueva que nunca se hizo ¿por qué no encontraríamos una referencia? no te digo algo que sea igual sí obvio sí 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 entiendo sí tengo 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 bien bien tengo varias tengo varias ahí pelis que que reveo pero a veces a veces alguna secuela ahí que no tiene nada que ver y decís ¿por qué esta película acá en esta lista si rompe por completo ¿viste? pero sí tengo hay unas referencias que son las que por ahí es una ensalada de todas esas probablemente sí son pelis que me gustaron mucho en los últimos años y que me afectaron mucho a la hora de escribir me vino en un tono de comedia que no sé si es el tono que vos querés manejar que seguramente la viste Misterioso Asesinato en Manhattan de Woody Allen que son ellos dos ¿viste? como en una ahí investigando sí no pensaba que quizá si este es un tono nuevo para vos es como un un renacimiento y quizá lleve tiempo ¿no? si no es exactamente lo que estabas haciendo re, re la última serie que hice para un 3 se llama Parecido y tiene va por ahí o sea a partir de de Parecido yo ya esta idea la tengo hace muchos años en la película en la cabeza digo y cuando hice Parecido un poco me gustaba investigar ese tono para la película también pensar va a ser algo en esa línea que no deja de ser gracioso a mí me gusta llamarlo drama ridículo ¿no? que no es una comedia pero tampoco es un drama ¿viste? es un drama ridículo es todo medio ridículo que creo que un poco la vida a mí me siempre me parece siempre es ridícula la vida aunque pasen cosas trágicas siempre hay un poco de ridiculez que un poco en ese sentido a mí me gusta en los últimos años me volví fan fan de Fellini y Fellini Fellini habla de habla de pueblos ¿viste? habla de grupos humanos aparte de hablar de un protagonista pero es muy increíble que habla de fenómenos que abarcan a no sé a Roma o algún pueblito del sur de su infancia o no sé de dónde digo siempre es como él no sé ves este ves a Marcord y ves lo que pasaba no sé si hay un protagonista tan claro ¿no? como ves como unos pendejos y la la mina linda del pueblo y el no sé el gobernador y el viste la familia una familia en particular que él elige que sería como la suya ponele pero siempre son como no 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 habla de no está tan centrado en un personaje ocho y medio está claramente el director que todos los avatares del director que no sabe qué mierda va a ser de su película pero habla de lo que es la preproducción de una película con los productores los actores todos en un una especie de retiro y así no sé la Dolce Vita habla de la gente de los de los ricos y famosos de Roma y este periodista que une como todos estos mundos y tiene todo este este camino pero eso es lo que me parece muy admirable de Fellini aparte de filmar increíble como que habla de de mundos no no solo de un personaje y eso es me parece como el lugar más alto para alcanzar es muy lindo pensar si un creador o incluso una película tiene como una energía individual o una energía colectiva ¿no? y quizá no sé qué pensás vos pero cuando uno va creciendo se abre ese lugar hacia hacia lo colectivo si yo pienso por ejemplo en mis obras de teatro cuando empecé era vengarme de mi familia básicamente obra uno me vengué de mi mamá obra dos me vengué de mi papá era como muy hija y y también quizá un poquito individual y cuando fui madurando dice Woody Allen que después de los 30 nos tenemos que ser responsables de nuestras caras apareció todo todo un mundo que obvio tiene que ver con qué importa mi drama personal si si está pasando todo aquello en el mundo ¿no? así que es un hermoso momento de siento yo de de apertura y me parece que linkea con la pregunta de y te la hago si el arte en tu caso el cine tiene una función si sentís que tiene una función una función social si si hace algo por ejemplo yo pienso siempre que la comedia está bien porque te hace reír como que reír es lindo ¿me entendés? entonces si me haces reír ya está en este momento en esta cuarentena mundial que estamos viviendo que sería de todos nosotres sin sin las películas y las series sí qué sé yo yo creo que cada 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 autor es dueño de de hacer con su arte lo que quiera digo a algunos a algunos les gusta hacer un arte más político y me parece espectacular a algunos no y me parece espectacular también bueno qué sé yo se ha usado el cine históricamente Estados Unidos por ejemplo para decir ciertas bajar ciertas líneas eso no me parece espectacular pero es una herramienta digo muy fuerte uno puede decir muchas cosas con el cine y puede también ser moralista y y tampoco uno se puede escapar tanto de la de la de la de la moral ¿no? porque digo uno puede decir bueno no yo no quiero enseñarle nada a nadie o sea simplemente el personaje le pasa esto bueno pero estás diciendo algo si un personaje que hace cosas que no están bien termina triunfando al final de la película digo todas esas cosas son cosas que fui aprendiendo muy a los golpes y sin y como que de pronto ahora más de grande digo ah claro es verdad y por qué el personaje triunfa y no sé porque triunfa porque me gusta que termine así no bueno pero estás diciendo esto hacete responsable ¿viste? hay una responsabilidad grande de lo que uno dice y en bole y había mucho de eso que también aprendí mucho ahí como de él no puede terminar porque el final no lo supe hasta que lo filmé básicamente sí la escena que dijiste antes que me hablo con con el personaje de Violeta y me pongo a llorar la escribimos con Violeta en un cuarto antes de filmarla en ese momento y todo el tiempo era bueno en un momento del rebaje fue claro que yo no terminaba con Violeta que no que no era que no era lógico que no estaba bien tampoco que un pibe que también está cagando al amigo y que arranca como un pelotudo y todo lo que le pasa no puede terminar con la mina está bueno que termine castigado pero termina con una amiga que es Inés Efron que cuando me quedo solo limpiando la casa me toca la puerta me doy vuelta parece que va a ser Violeta y es Inés y bueno termina llorando en un muelle mirando el atardecer que a la vez es un final triste pero no porque creció creció no es no le fue mal le fue medio mal medio bien y ya está le abre un camino nuevo no sé los finales son un tema en sí mismo y siempre no sé los guionistas decimos bueno no puede ganar todo el personaje el final tiene que Rocky 1 la pierde la pelea está bien que la pierda pero gana otra cosa sería perdió a la chica al personaje Violeta pero se ganó a sí mismo aprendió porque si no también sería un poco inverosímil bueno se quedó una chica y aprendió y todo el pibe es un éxito hay algo que hay algo que que dice lo dicen muchos pero que me lo dijo muchas veces Teban Student que es un script doctor un guionista ¿no? sí sí es sobre todo script doctor muy inteligente él dice que que me gusta mucho pensarlo que es que el personaje cree que necesita algo pero necesita otra cosa nunca lo que cree que necesita el personaje es lo que necesita necesita otra cosa entonces en ese sentido en Volley él cree que necesita no sé estar con todas las minas del mundo y bueno después se enamora y cree que necesita ponerse de novio con esa mina pero él necesita necesitaba esto necesitaba justamente perder esa idea de pensar a las relaciones como tan triviales y empezar a enamorarse y conocer otra cosa y darse cuenta de toda esa teoría de los cavernícolas que tiene al principio la película que es espantosa y que se la refutan en el momento él al final se le termina cayendo la espantería como cuando se pone en pedo y se le acerca a Violeta y le dice todo eso de las embarazadas que dije no nada que ver yo te quiero a vos para mí como él sostenía que los hombres tienen que estar con todas las minas porque pueden embarazar a muchas minas no 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 mentira te quiero solo a vos y conmigo y nadie más no yo con minas y vos con otros tipos no nosotros como que se enamora básicamente eso necesitaba ya está ganó ganó algo pero ganó un crecimiento una maduración sí yo a veces hablo cuando yo hablo bueno yo doy clases del punto ciego del personaje que es lo que el personaje no ve de sí mismo ¿no? como que el personaje es lo que lo que estás diciendo vos y este chico es student studentes perdón lo reconozco pero no student gracias es lo que dice él en otras palabras porque él dice bueno lo que cree que necesita no es lo que necesita como muchas veces en la vida misma y pensar en lo que el personaje no ve de sí mismo también está bueno porque si no tenemos esas películas muy a lo americano ¿no? el personaje sabe lo que quiere va tras lo que quiere tiene a la chica que lo ayuda porque obvio que el protagonista es un varón y en las subtramas está la chica y entonces todo es luz en un punto como su psiquis está a la luz no tiene inconsciente ese personaje digo porque no se le juega ningún trauma ninguna traba ninguna cosa que sí quiero pero no puedo y no sé por qué entonces adhiero absolutamente a que eso hace que los personajes sean más más ricos me había anotado acá ah Woody Allen hablando de ceguera hablando de gente que no se ve a sí misma Woody Allen amor y odio por Woody Allen se podría llamar mi título no digo el tuyo sí es polemiquísimo cómo lo llevas cómo está en este momento tu relación con Woody Allen año 2020 marzo 2020 bueno ahí es donde sale el tema de separar al artista de su arte la influencia que tuvo Woody Allen en todos nosotros sigue estando ahí obviamente bueno después está toda su vida privada espantosa y es un bajón que ese tipo haga eso más allá de ser Woody Allen que un tipo haga abuso de una hija o bueno todo lo que después pasó con su otra hija adoptiva que ahora su esposa digo todo es un nivel de oscuridad gigante pero bueno no podemos negar que hizo todas esas películas qué sé yo a mí ponerle en este momento me genera mucha incomodidad escuchar un tema de Michael Jackson ¿viste? y ahí sí se me no sé por qué me cuesta más decir bueno es un temazo más allá de de los cabroso y horrible que hizo pero a cada uno le pega de una forma distinta ¿viste? eso es como muy personal qué artista cancelado te permitís ver o no qué bueno eso artista cancelado me encantó sí la verdad igual desde toda la situación con Woody Allen intenté empezar a ver un día lluvioso en Nueva York y me pareció mirable y la dejé de ver o sea eso fue después de todo de Woody Allen no volví a ver otras pelis pero quizás lo haga no sé no sé como que las pelis de él me encantan no sé qué me pasaría viéndolas y también bueno obviamente después veo no sé Fellini y pienso qué habrá hecho este señor ¿viste? no se habla muy bien de él tampoco hay casos tan claros como todo esto con Woody Allen pero Klaus Kinski Natalia Kinski Polanski claro sí yo pienso que no sé si voy a volver a un poco a lo que vos decías de la angustia como un motor ¿no? vos decís bueno yo tengo angustia sobre hay cosas que me angustian y eso es un motor creativo y hago algo con eso ¿no? yo siento que en el caso de personas como Woody Allen tienen todas esas pulsiones y en un momento pudo hacer algo con todo eso entendió el ritual se quedó en el ritual de transformar las pulsiones pero en un momento pasó al acto claro ¿entendés? como que salió de ese lugar imaginario en donde porque en el imaginario si no jodes a nadie ¿viste? qué sé yo bueno no sé hay cosas que uno tampoco puede controlar pero ponerlas ahí era como la vía ¿no? porque todas muchas películas hablan de que le gusta la hermana de la esposa como que hay siempre una cosa muy endogámica y de mucha traición y yo creo recordar estoy 90% segura que en Hannah y sus hermanas él hace un chiste sobre pederastas y dice que en Nueva York todo el mundo es pederasta o una cosa así lo tengo que chequear chequear pero creo recordar que en Manhattan sale con una menor ¿no es menor ella? no me acuerdo si es menor pero sí tiene 18 ponele y él 45 también el hecho de salir bueno esto pasa mucho en el cine y me molesta Martín te lo voy a decir que el tipo que está muy lejos de ser lindo en términos de lo que la sociedad dice y es el protagonista ponele Ben Stiller ¿no? es un genio pero ¿por qué tiene que tener al lado a Jennifer Aniston que es una potra? ¿por qué no puede haber una actriz que sea ¿entendés? que no tenga la belleza tradicional como que debe haber un montón de actrizazas claro bueno Seinfeld está bien en el casting no digo ella no es una siempre salen no pero digo en Seinfeld George salen con unas minas increíbles ¿por qué? le dan bola sobre todo George viste como ese es el patriarcado ese es el patriarcado Love de Sudapato que es inverosímil bueno pero Love se cae por eso en gran parte a mí Love es una serie no me gusta que arranqué y me gustaba y después me dejó gustar y la segunda temporada ya me pareció inmirable pero esa mina y ese pibe o sea pues ni siquiera es que él es un copado un genio que decís bueno está no será muy agraciado pero pero es espectacular y digo esa mina se enamora de él no no gana por ningún lado es tonto torpe no sé qué es como una especie de de protagonista de comedia clásico pero que encima es tonto no es un personaje que es inteligente por lo menos gana por ahí y ella no puede ser más linda yo obviamente entiendo que puede haber minas súper lindas que se enamoren lindas que se enamoren de tipos súper feos siempre estamos hablando de los parámetros que pone la sociedad para la belleza pero cuando eso es una constante y ves toda la pila de películas que hay sobre todo en Norteamérica donde se repite constantemente decís uy debe haber un montón de actrices que la deben descoser y que no pueden entrar porque no son Angelina Jolie y sin embargo los hombres sí entran aunque no cumplan con ese con ese parámetro y creo que ya es como algo que cansa viste que decís no no lo quiero ver me agota vos lo pensaste lo de porque tu personaje con la única mujer que no está es con con la más potra según los parámetros sociales que es Justina vos lo pensaste eso sí 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 que incluso ella le da bola le termina dando bola sí cuando entra a su habitación cuando entra a la habitación porque el otro está ocupado entonces ya ella está en pedo y ya se le tira a mi personaje pero ahí me parecía como la ironía ahí en esa escena me parece que se entiende que él creció que es lo único que quiere cuando empieza la película que es un pajero es sobre todo estar con todas sobre todo con ella que es la más hegemónica y cuando le rompen el corazón o se enamora y ya está ya está en otra instancia viene y se le tira la más linda y a él no le importa porque descubrió algo nuevo que es el amor claro ¿y qué te pasó con el galán de Venecia? ¿sos amante de las telenovelas? por ejemplo yo amo las telenovelas bueno sí crecí viendo un poco de telenovelas sobre todo de chico veía Nano la de Gustavo oh la de Gustavo Armúden y después bueno Talía y otras más y lo que me pasó en realidad fue que en un momento fue en la época que salió Dulce Amor que que había mucho que era una novela que le iba muy bien y había gran parte de ese de ese público que la veía irónicamente ¿viste? como por ejemplo me enteré que una tía mía la veía y se reía de lo mala que era ¿viste? entonces dije wow el consumo irónico que era algo muy de elite o de un grupo pequeño de gente que podía ver películas malas y reírse se había masificado ¿no? como que de pronto todos veían algo porque les parecía malo y se la veían ¿viste? y se veían la novela entera los capítulos todos enteros entonces dije bueno es el momento de hacer una novela ya con la idea de consumo irónico ¿no? pero que sea una novela de la tarde situada en otra dimensión en otra galaxia o no sé dónde sucede y con este recurso de filmar filmar todo en croma y hacer todos los fondos en 3D que era algo que yo quería hacer de hace mucho y me parecía una técnica que hay que explotar un montón más todavía pero bueno es costosa esa es la idea la idea porque el croma no ha quedado bien digamos la idea era que se vea que de hecho quedó mejor de lo que yo quería yo quería que fuera más choto todavía ah ok ya tenías esa idea sí quería que solo en un momento se ve que se apaga el fondo y se ve el croma y vuelve pero la idea era que haya como muchos problemas de post ¿no? como jugar con eso con la post con lo trucho de la post y bueno llevar al extremo los clichés y usar todos los mecanismos narrativos súper conocidos y generar una identificación desde ese lugar de todos modos no no funcionó como que no no funcionó a ver no tuvo la llegada que tuvo tiempo libre que era un poco más amable de ver como que el galán proponía un tono muy exagerado y a mucha gente le generó mucho ruido y que no avanzó desde el primer capítulo ah no no funcionó desde el público sí sí a mí me gusta es una serie que me gusta que estoy contento de haber hecho pero también me dio un aprendizaje de que lo bizarro a veces puede ser medio agresivo ¿viste? para verse pues yo pensaba que iba a ser que lo iba a ver todo el mundo como me parecía re me parecía un sketch de Tinelli un ideón sí con esta sí pero más que muy buena idea como como re fácil como re sencillo re bobo como algo muy como este es un chiste muy claro muy evidente muy mirable y no ok no sabía eso que no le había ido yo la vi y te la quiero compartir te quiero compartir aparte la secuencia de títulos que me encanta espéptame que la música la hicieron Leo García y Dani Umpi y lo canta Valeria Lynch lo cantó para vos Valeria Lynch ah qué lindo eso te iba a preguntar por los derechos de la música sí sí es un tema compuesto para la serie por Leo García y Dani Umpi ok bueno tenemos un poquito de esta locura que hiciste esta placa dura dura un montón la intro sí la intro está un poco más adelante acá pero esto es hermoso mirá esta locación este exterior plano establecimiento de la vos te escuchás ¿no? sí ahí llegó mi galán hola mamá humildad medio tarde hermano perdóname Rocky te traje tu ectoplasma gracias a Dios existe esa sustancia que mantiene a tu hermano con vida mi sueño es conocer el mal ya lo sé hermano ya lo sé a vos te pasa algo ¿cómo te fue en el trabajo? sos tan perceptiva mamita no me digas que te echaron así es y no fue por mi desempeño soy un excelente plomero tuve al mejor maestro papá ¿entonces por qué te echaron? la mujer del dueño de casa se enamoró de mí ¿otra vez? otra vez es que sos muy hermoso siempre las mujeres cayeron a tus pies ¿y ahora cómo vamos a hacer para comprar mi ectoplasma? no lo sé hermano yo también estoy preocupado ya me verás ya me verás en una fiesta en una calle casualidad saludarás creyendo que se hará cada mentira cada mentira con la que te hiciste amar cada mentira con la que te hiciste amar que bueno el el suma tu cara muy muy grosero ¿no? como que eso es los que crecimos mirando telenovelas es como un acceso directo al amor que teníamos de ver esas cosas sí a mí lo que siempre me llamaba la atención en las novelas era cuando terminaba el bloque con por ejemplo un personaje entraba y veía a dos besándose y se quedaban y había que ir al corte y como que plano de uno plano del otro tiempos que era como era algo totalmente artificial y malo 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 o sea pero bueno había que ir al corte para mantener a la gente así que quisieran ver qué pasaba después eso era esas eran las cosas que más quería filmar como los zooms a las caras y gente esperando algo y miraste a muchos actores esto de funcir la no me sale funcir las cejas y sí lo fui encontrando durante el rodaje la verdad como que el personaje va cambiando pero en un momento empecé a entender mejor cómo actuaba el personaje eso es medio un problema a veces de actuar y dirigir que que sentís que ya lo tenés al personaje y quizás durante el rodaje te das cuenta que no lo tenías tanto ¿y cómo preparás un personaje? perdón ¿cuál es? ¿tenés un método? ¿o en cada caso distinto? no pienso me gusta mucho pensar en 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 las energías de los personajes ¿no? como que pienso mucho que es una energía más alta o más baja más introvertido voy muy de lo estético para adentro pero primero me gusta pensar en cómo se viste cómo tiene la barba el pelo si usa anteojos o no en el caso del galán era algo una idea muy clástica entonces primero tuve mucho como el look y que tenga ojos claros me puso una lente de contacto no sé si se nota mucho pero yo no veo entonces tenía otro tipo una lente de contacto clarito sin aumento y estaba durante todo el rodaje medio ciego pero me gustaba que se viera así que tenga la piel medio más de cama solar y medio aceitosa y el pelo también medio aceitoso lo tenía muy claro de imagen y la serie es muy estética ¿viste? no tiene ningún tipo de profundidad y muy como dicen los yankees que lo estoy aprendiendo ahora que se llama joke driven comedy está como character driven y joke driven sí el chiste que guía la cosa sí como muy de los como una serie totalmente basada apoyada en chistes y no tanto en perseguir un personaje con un arco claro no hay nada de eso todos los chistes mandan si el personaje de pronto es colorado es colorado porque el chiste lo pide ¿viste? claro y un poco eso pasaba con el galán que era todas las ideas de telenovelas todo el universo que tenemos de las telenovelas llevado a 12 capítulos cortitos era como es muy rico el material que hay me vi no sé Marimar de Thalía fue una gran influencia y era tipo ves dos capítulos de Marimar y ya podés escribir cuatro temporadas de una novela es como Marimar ya habla con un perro tiene un perro su mascota habla y está subtitulado el perro cuando hablas y no tiene hay un doblaje creo no hay como una voz yo vi los capítulos que estaba subtitulado como el pensamiento del personaje como un ladrido puede ser ahí me haces dudar como creo que la miraba y se escuchaba bueno no me acuerdo quizás era subtitulado no me acuerdo puede ser pero es un anual de locura increíble y bueno eso estuvo en la tele y le fue bien y estuvo en Argentina y en muchos países y bueno el mundo de las novelas me parece espectacular es algo muy autóctono también muy de Centroamérica para abajo y bueno existe en todo el mundo pero esta telenovela que estamos parodiando es muy muy la mexicana y también la argentina te quiero agradecer un montón hace tiempo que sigo tu trabajo y siento que hay muy pocos comediantes en general y vos sos uno de nuestros comediantes argentinos muy joven muy talentoso y bueno un placer tenía siempre que veía tus cosas tenía te hacía preguntas me entendés en mi mente ay cómo hará esto cómo hará aquello y ahora te tuve enfrente y lo pude hacer así que también fuiste muy generoso cuando te hice unas preguntas para un taller que vi en la feria del libro no sé si te acordás que te hice una entrevista rápida por facebook y ahora hace un año di un curso de cómo crear una serie web y como la mayoría de las series web son media claro pero por escrito sí 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 por escrito pero también fuiste muy amable así que vuelvo a agradecerte tu generosidad y bueno ¿la pasaste bien? sí re genial bueno nos estamos viendo bueno gracias por seguir mis cosas de nada de nada veremos cómo cómo es tu tu próxima etapa sí por favor tengo ansiedad por verlo yo también a veces fantaseo con que alguien me dice che tengo tu tu próxima peli en la compu pero cómo no la filmé sí pero vení veámosla tengo acceso y la podemos ver y podés arreglarla la torta de utilísima famosa hecha ya está ya está ya está cocinada esa es como mi fantasía más grande bueno suerte con eso y nos estamos viendo gracias dale chao che chao